El día de hoy, Andrés Manuel se burló y ridiculizó a Javier Corral y su grupito que dicen ser contrapesos del gobierno de López Obrador, que más que nada están en contra del pueblo de México que eligió democráticamente a este gobierno con una votación histórica de más de 30 millones de personas. Entonces, ir como contrapeso, la nueva palabra fifí de moda, en contra de López Obrador, es ir en contra del pueblo de México. Y López Obrador les dice, no sean ridículos, por favor. Son conservadores todos ellos. Simplemente están buscando llamar la atención. Pues bueno, esto es que se ve verdad y comenzamos. Y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Eran unos ridículos, prácticamente, y que no representaban nada, ningún peligro para el gobierno, ni de contrapeso, ni de nada. Y les digo, ternuritas, pobrecitos, ¿no? Entre ellos está Enrique Alfaro, Salomón Chertorivsky, ¿no? Un escritor, al parecer, intelectual. Luis Donaldo Colosio Riojas, que yo hice un video de eso, traicionando a la democracia y a su padre, porque él, pues, está apoyando este disque contrapeso, ¿no? Gustavo de Hoyos, Cecilia Soto, Marta Tagle, ¿no? Marta Tagle siempre se ha caracterizado por estar de opositora ahí en la Cámara de Diputados. Y, pues, se le aplaude porque hay derecho a disentir en este gobierno y hay libertad de expresión. Dicen, forman grupos de intelectuales, artistas, empresarios y políticos. Van por contrapeso a gestión de López Obrador. Y en ese video me faltó leer esto que dice Javier Correal aquí abajo, porque él es el que está encabezando esto. Aquí, a la izquierda dice, no buscan descarrilar o boicotear al gobierno, sino ofrecer alternativas. Y lo que yo quería comentar es que el PAN ya tuvo sus alternativas 12 años y no lo supieron hacer. Porque hasta ahorita quieren dar disque consejos a un gobierno que fue electo por el pueblo, que está haciendo bien las cosas. Y lo único que, pues, van a hacer ellos es dar consejos malos y descarrilar al gobierno. Esa es la realidad. Si no funcionó su estrategia, ¿cómo quieren meter su cuchara en este gobierno? Por favor, la gente no los quiere. Esa es la realidad. Javier Corral, ¿qué es lo que dice? El poder debe tener límites, contrapesos, equilibrios y, sobre todo, en una circunstancia donde el poder está como nunca tan concentrado en una sola persona desde muchos puntos de vista. Javier Corral, eso se llama democracia. La gente, en su mayoría, 90% de los ciudadanos, según la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, dijo apoyar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O saque su contrapeso, Luis Donaldo Colosio, Riojas, una decepción para mi generación, sobre todo de los Millennial. Es una gran decepción política. Y ustedes también son una gran decepción política, Javier Corral. ¿Por qué? Porque solo representan al 10% que está en contra del gobierno de López Obrador. En lugar de haber dicho que son contrapeso, hubieras hecho tu grupo diciendo que son personas que buscan apoyar al gobierno, no con contrapeso, sino como apoyo, apoyo adicional al que tiene de los ciudadanos y al que tiene por parte de Morena. Eso hubiera sido bueno. Sin embargo, dices contrapeso, te echaste solito la soga al cuello, Javier Corral. Solito. Esta es la columna del Reforma, no van por contrapeso a gestión de AMLO. A mí no me aparece la columna porque yo no estoy suscrito al Reforma y no soy tonta, no estoy tan tarugo como para pagarle al Reforma, no? Pero entre ellos están Jorge Castañeda, están, a ver, aquí está Emilio Álvarez y Casa, el senador, no? Están otras personas como Héctor Aguilar Camín, que es un este intelectual, no? Que en los años noventas, que es un vendido, según Alfredo Jalife, un corruptazo, que Salinas le dio dinero para que pusiera su imprenta a este actor Aguilar Camín. Está el gran perdedor, sionista Jorge Castañeda Goodman, este, y entre otros, no? Salomón Chertorivsky, Marta Tagles, Cecilia Soto, Agustín Basave y ya los dije todos esos. No, esos son los que están. Pues bueno, algunos empezaron a negarlo, como ya lo dije en el video pasado, como Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, negó categóricamente estar en ese grupo, se echó para atrás. Juan Villoro, un escritor, también se echó para atrás. Y Héctor Aguilar Camín, también otro intelectual escritor que ya dijimos que Alfredo Jalife, pues, le tiene en conflicto con él. Entonces, también él negó ser parte de esto, más bien, a mi parecer, se echaron para atrás. Porque, pues, Javier Corral y Enrique Alfaro son grandes amigos, son amigos, en realidad. Pues, el día de hoy, López Obrador los humilló y los denigró y les dijo, ternoritas, ustedes no representan ningún contrapeso para el gobierno. Pobrecitos, vamos a verlo. ¿Qué tal? Alberto Rodríguez, DCBP Noticias. ¿Tiene alguna opinión sobre este grupo que se anunció el fin de semana de Yo Sí Quiero Contrapesos, en el cual hay perredistas, panistas, activistas, que, pues, como su nombre lo indica, quieren hacer un contrapeso al gobierno federal, si bien no queda claro a qué se refieren con contrapesos, si es que van a buscar formar un partido político o solo van a estar escribiendo en medios contra usted? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿hay conflictos laborales en Chapingo, en la UAM? La rectoría de la UAM sigue firme en que solo les va a dar 3.35% el de aumento salarial, pero los sindicalizados se están quejando de que, a lo mejor en este sexenio, no se ha procurado que se eleven los salarios de los docentes, de los trabajadores de este sector. No sé si también tengo una opinión. Sí. Mire, acerca de los grupos que se constituyen para hacer oposición al nuevo gobierno, pues es legítimo. Nosotros garantizamos el derecho a disentir. Entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo. Solo que no están haciendo bien las cosas. Yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso. Un buen consejo no se le niega a nadie. O sea, yo pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México, podrían formar una escuela de cuadros. para crear a la nueva clase política conservadora del país. Porque ese es el problema que tienen. Tienen ausencia de cuadros políticos. Entonces, se desesperan y reúnen agentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen, yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo. Pero es parte de la desesperación. Hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencias de liberales. Entonces, podrían ellos hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo, como ha sido siempre. Siempre ha habido un agrupamiento político liberal y un agrupamiento político conservador. Entonces, yo lo veo bien, eso, que se reagrupen. ¿Qué sucede? De que están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo. No, tienen que formar cuadros. No sacar la nota. Ya se reunieron tantos y van a ser contrapesos. Pero eso es muy ficticio. Pero, pues, es como para decirles ternuritas. ¿Cree usted que Ricardo Anaya esté detrás de esta formación? ¿Cómo? ¿Cree usted que Ricardo Anaya esté detrás de esta formación? No, él podría estar en la formación, pero ellos tienen, hay escritores en la prensa fifí, en la academia, gente derecha, conservadores, pues, que es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros. Pero, bueno, todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir. Entonces, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas. Y lo de la WAM, si usted da para... Que no hagan el ridículo, que no hagan el ridículo, que piensan que de la noche a la mañana pueden formar un grupo de oposición, cuando el de López Obrador empezó primero, como oposición de Salinas de Gortari, ¿no? Y son demasiados años como opositor, demasiados años, y más de 12 años luchando por la presidencia de la república, y ellos piensan que de la noche a la mañana, ah, ya somos contrapeso nosotros, ¿no? O sea, es un tema muy extenso, no puedes llegar de un día para otro y decir, no, nosotros ya somos el contrapeso de un gobierno, cuando ni siquiera se necesita un contrapeso. ¿Contrapeso qué? ¿A la lucha a la corrupción? ¿A la lucha a la impunidad? ¿Contrapeso a la lucha contra el huachicoleo? Una total ridiculez, yo creo, lo vuelvo a reiterar, la regó, gacho, Javier Corral, si él pensaba ser algún candidato, algo de, este, ser candidato a algo, no sé, a una senoría, ser candidato a otra gobernatura, de lo que tú quieras, o incluso, este, a la presidencia de la república, candidato en el 2024, se echó solito la soga al cuello, Javier Corral, con esto, la gente, a partir de esto, los que lo veían bien, algunos, después de esto, solito, se, mató, solito, se echó, al pozo, Javier Corral, había hecho puntos, con esto, de que había demandado a Enrique Peña Nieto, por corrupción, etcétera, etcétera, pero ahora, con esto, solamente, empezó a dar risa, y vimos que simplemente es, un payaso más, igual, que todos los que están, dentro de esa, disqueagrupación de contrapesos, López Obrero lo dejó bien claro, están haciendo el ridículo, y bien amigos, amigas, yo soy José Luis Reporté, para que se vea verdad, y si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, activando la campanita, nos vemos en un próximo video, chau chau.